Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides ¡Ey! ¿Qué pasa, pandas? Tenemos que Larry Y queremos salir de la cárcel Bueno, pues básicamente Recordemos que la tipa esta Pues había que registrarla Porque tenía algo dentro de ella Recordemos que es un transexual ¡Tenemos un mirón! ¡Oh, yeah! ¡Lol! ¡Oh, yeah! Bueno, bueno, bueno Pues lávate las manos en el toilet Pues nada Vamos a ver qué hemos encontrado ¿Un pepino? ¿En serio? ¿Un pepino? ¿Hemos encontrado un pepino? ¡Lol! Y eso lo llaman... ¡Ah, bueno, bueno! No, no funciona ¡Oh, sí, sí, funciona! ¡Ah, no! Pensé que me había asustado Me emociona demasiado ¡Vaya! ¡Ahí! ¡El combo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Hacho! ¡Ahora sí, está en este! ¡Lol! ¡Qué puntería mágica, eh! ¿Qué bien es, tío? ¿Qué? ¿Estás bien? Eh, aquí Ay, perfecto ¿Qué hice, tío? ¿Qué hice, tío? Uuuuh, ¿se encontró algo conmigo? I'm not in demand I beg your pardon You're here Then why did we match on timber LOL Perfect Y ahora vamos amigos, sin beneficios. Y creo que te envío una foto. Y voy a enviarlo a ti. Gracias. Gracias. Voy a activarlo. Y... 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 Si no hubiera sido tan lleno de lo que otros piensan de él, me encantaría con él. ¿Cómo puedes ser tan open sobre eso? Eso nunca fue un problema para mí. Un día, me dijeron que el cuerpo femenino no me ha convertido en todo. Pero el cuerpo femenino definitivamente lo hizo. También, los iconos como Lady Gag o Freddy Quicksilver también ayudó a ser más open. Así que, tengo que mostrarles que no son mujeres. Es femenino. Y tengo que enseñarles a crecer en estos días icónicos. Pero eso no es realmente lo que he pensado. No es como puedes simplemente... No, no hay problema. Joder con Larry, tío. Es una hostia, ¿eh? Oh, sí. Y yaaah. Vamos a hacer por Fade, Freddy. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué toco? What? Bueno, ha empezado con el timbre, que es lo que os interesa. La tengo, la tengo, vale, si os digo que te queda, genial, la tengo, vea, vea, toma una peta, que es eso tío, vea, una bola, lol. Mmm, fatal death, 39, queen, no fears, hostia, un bicho lomo, lol, esta, nuestro amigo, Jama haibincho, ay, mierda, también ven, se lo he petado wonder if you are not interested in a serial relationship you have to leave ah, sí, claro todas, todas también en el gordo uh, el jefe smokey bear, lol bueno, pues ya estaría, ¿no? hostia, de nuevo bueno, pues ya está, ya está vamos al inventario, tío perfume, cucumber tarjeta del gym, oh, genial el hueso, un plugo, eh pues, tarjeta del gym todos míos, ¿sabes? bueno, Dick, vamos a tele vale, que hable con él ah, estará en el gimnasio, el tío estará en el gimnasio seguro no, lo, eehh what? what? ¿Qué es eso? LOL LOL ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué es eso? Perfecto Me llevo un espejo con la... Vale, sí, sí Vale, pues ya está bien, ¿no? Bueno, ¿estamos a jugar? Y primero voy a Lefties a ver si puedo subir la casa de arriba Gracias, gracias Y voy a ver si puedo cortar el arbusto ¡Oh! Me ha dejado un paquete arriba la amiga ¡Hala, jesús! Me llevo esto En el lado primero, ¿sabes? Me hace falta Y la floripondia esta también ¡Hala! ¿Solo una? Dos Solo una, bueno, vale ¿Y qué paquete me ha dejado? Esto Vale, vamos a leer Vale, vamos a leer Lo que fue modelado después de mí ¡Wow! Me ha dejado su pussi ¡Pues bien! ¿Qué más me puedo llevar de esta guarida ¿Qué? No me puedo llevar nada Aquí se ha dejado el libro Se ha dejado todo, se ha dejado todo, 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 todo Pues nada, vamos a apagar la luz, ¿no? Soy feliz con nada, ¿eh? ¡Jajaja! 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 Bueno, ya, vamos a dejarla ahí Romantic Por si tenemos a alguien Tal supli ¡Oh! Dejó la lavadora ¡Misterios túnel! ¡Misterios túnel! ¡Un túnel misterioso! ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Primero el seto, primero el seto, ¿vale? Que lleva el seto, dice como se llamaba, ¿eh? Maternidad Vamos a coger el seto y vamos a podarlo ya una maldita vez Podar seto Ah, vale, perfecto No, pensé que me iba así que no ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Un box electrónico? Y... Parece que es un compartimento de batería Mucho más grande Hay lugares que incluso yo Ponle un dedo Es uno de ellos Eh... ¿Y usted un box? Si es... Tiene una batería Bueno, a ver... Bueno, a ver... Eh... Eh... Tengo un tindermatch Oh, tengo un lindo tindermatch Genial Pero, 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 pero... Yo quiero ver... Esto, ¿eh, tío? Genial Genial, me encanta, ¿vale? ¿Qué? 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 Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí pueden ser combinadas No faques Bueno Eh... Vamos a... No, primero el Tinder Tinder, 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 Tinder Que tengo nuevos matches No vemos cam... No veo nada de nuevo, ¿eh? No veo nada de nuevo, a ver... Bueno, vamos a un Hoover a conocer aquí a nuestra amiguita Me dio un balón, un globo Bueno, quien dice uno dice todos No pasa nada ¿Qué pasa aquí? Ah, que están esperando para comprar el nuevo iPad Y yo entro por la cara, así ¿Qué pasa? ¡Vivo! ¡Vivo! ¿No? ¿No? ¡Lol! 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 O sea, que... Nada, que vamos a ver, ¿no? Que aquí no me quieren, pues... Pues me voy al gimnasio, así te lo digo Ya... Ya... Eh... Allí que encima está la otra musculosa ¡Eh, colega! Venga, vale... Pero antes voy a pasarme por aquí a ver que he pasado Esto sigue igual, aquí... Nah, esto sigue todo igual No se han quitado la guitarra, a ver... Venga, perfecto... Vámonos, vámonos, vámonos... El inventario que tengo nuevo... ¿Se queja esto? Ah, los balones... Genial, ¿no? El Timber... Bueno, venga... Vamos para adentro, Jim... ¡El perro se fue! Me han dejado una foto del perro... Bueno... Recolamos esta tarjeta que me han pegado... ¿De Jim? O para dentro... ¡Lol! Me voy a poner todo petado... Unto el paquete de... ¿Todo lo que me ha dado, macho? Me voy a morir de gordo ahí... Bueno... Hora de robar... Les digo tú robar todo lo que puedan... Sí, la verdad que sí... ¡Wow! Ay, ay, absorbe el dolor... Por supuesto... Sin guantes más... Un rocódromo... Un arbusto... No, quito... Esa es la bolsa... Me la puedo llevar... Vamos, la llevo... Pa' la casa... Esta es la que he ligado... Vamos a hablar con Lance... Primero... Hey Lance... Look at this strawberry... Look at this strawberry... Don't you just love that... Fallic shape? Ah, I love strawberries... Looks delicious... Check... Lance has admitted to himself... That he likes penises... What? Have you tried... Somehow influence me with all this? What do you like to get back together with Dick? Dick? Dick who? Your ex boyfriend? That's none of your business... Leave me alone... Don't worry... I'll help you to be your true self... We'll be done in the chamber... What? What the hell are you talking? Eh... Well... Inventario... Eh... A ver... Perfume? Perfume pa' ti? Perfume... 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 ¿El cucumber este? Se lo meto por el lado... Eh... Mmm... El plus anal? El... La esto? Eh... Flores... Eh... ¿Vallina? Eh... Osea... Mami... Pretty morning? ¿Cómo que no me va a gustar eso? Se le pone gachón de... Entonces, tío... Guay, guay... Ah... ¿No? Estoy haciendo la mierda con este pavo... Lance... Bueno, vamos a ver... ¿Vamos a hablar con nuestra Diana? LOL Y... ¿No? La la... Es el... ...esto que me hace... ...en ese... ...como... Pero... ...es el ejemplo... Es el reto... ...que me pare... ...que me pare... ...que me pare... ...que me pare...! Aquí hay gente que usa Tinder para... Es usar Tinder como la vida real, tío. En Tinder lo usan para... Pa, 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 en Instagram, tío. LOL. Bueno, he rompido el puño. Mira. ¿Qué? 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 ¿Qué es el personal? ¿Qué es el personal? Efectivamente ¿Qué es el personal? LOL bueno vamos a entrenarlos y qué hago tío, le doy proteínas aquí a la peña bueno vamos a hacer proteínas que lo mismo nos sirven para algo así como para la bebida pues la quiero para mí, tu bola perfecto, hay que hablar algo por aquí que comprar lo mismo esto fue con machine deluxe LOL LOL que me lo lleve lo que me ha regalado tío bueno, vamos a ver si me puedo con el helado es momento de coger un helado ahora me llevo el helado y a ver si el gordo este se lo quiero comer no hay que tenerlo por aquí porque más lejos no me voy por el gimnasio a ver, perfecto a ver si quiero un helado ¿dónde está el helado? el helado, aquí no, ¿y tú? y esto tampoco, ¿no? LOL bueno, hay que probarlo, hay que probarlo hay que probarlo bueno, pues viendo que por aquí no hay nada tío no hay nada, nada, nada vamos a coger nuestro hoover podríamos usar aquí pero me intriga el túnel me intriga el túnel de Leftys este vamos a ir al túnel Leftys no se tendrá algo que decirme tío hola es son me La famosa ganga de crímenes ha superado la mitad de la ciudad en el año 1920 Probablemente una legendaria urbana Pero cuando estaba poniendo pistas en la habitación de las ruedas, no me aventuré demasiado en los tontos Pues nada, nada nuevo por aquí Esto sigue siendo los ingredientes Creo que es hora de intentar echarle agua a la máquina, ¿no, tío? Ya sé, va a salir gastando, a ver, esto No sé, tío Esto, oye Si lo mezclo con... Con esto O con esto Bueno, pues nada Oh, el túnel, el chico Lo vemos No sé No sé No sé No sé Pues tú, Left World, el gato es floje Ah, lo mismo por aquí puedes llegar al Pasto de Border Lo mismo a casa de la buena casa LOL Pues nada, seguimos al Aligator que está flotando Y aquí a la botella Bueno, está fácil, está fácil, ¿vale? O sea, si te confundes, si vas a casa Ah, voy a entrar debajo de ella Venga, cortamos el troll en la mitad LOL Pues mola esto, ¿eh? F*** Bueno, again Entonces, el aligator es floje Es la head En vez de el troll en el hall, luego take the die and try the sneak past the troll Vale, pues evidentemente el pisoscopio no está Hay que descansar después de toda esta paliza Me he caído en algún sitio F*** Ah, bueno, menos mal que he hecho un agujero de la pared, tío LoL Adelante I think I lost my watch during the crawl I can't save you ¿Es muy rico que en verse LOL? LOL LOL Ah, esta es la de... LOL, ya sé dónde está Eh... Bueno Pues... Ya estaría, ¿no? Vamos a hablar aquí con esta LOL Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah. Ah, ah. ...de todo de Prune... ...y a ver, BJ, en Fe... ...¿Qué?! ...¿Qué significa que viste? ...de la televisión, y yo tengo que ir en el Tauro... ...y yo tengo que ir en el Tauro... ...y yo tengo que ir en el Tauro... ...y yo tengo que ir a la Tauro... ...¿Cómo te lo manejaste? ...¡Eres el Tauro! LOL Bueno, parece que no hemos... Soledad, adivina Bueno, aquí está Ahí intentamos No, 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 no Ah Iphone No, no, no No, no No, no 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 Una batería o algo, un cóndor ahí... Tenemos que ir aquí... A ver, a ver... Un regalita... Un regalita. No tendría que tener experiencia con ese tipo de cosas, siempre he logrado abrir las casas de los clubes. Tal vez podrías hacer algo sobre esto también. LOL Bueno, pues no era por ahí quien nada daba para coger, ¿no? Nada, daba para el club, tío. ¡Músico de músico de Flyers! ¡Puami! Parece que estar desesperadamente buscando nuevos talentos en cada campo posible. ¡Ah! Pues fue a casa. El otro amigo que habla con nadie... No. ¡Pasa de mía aquí, bicho! Y por aquí no hay nadie, ¿no? Ni nada que se pueda coger, ¿o sí? Nada, aquí no tengo nada ni nadie. Pues nada, off the dance floor, honey. Vamos a la selección beat. ¡Qué susto! Pensé que me quemaban. Un brazo, tío. Lo que... ¡Señor armado! Me lo llevo. ¡Ya! Me tengo un cachorrazo. Vale, atención Que voy a quitarle el sujetador a la gargola ¡Aaah! Muy bueno Esto de un USB, DQT, streaming, internet, pares Entonces, no tenía yo... ¿Esto otra vez? Muy bien ¿Guantes me los han dejado? Los guantes... me han quitado los guantes... ¡Aaah! ¿Esto otra vez? Bueno, pues ya vuelvo a tener un anillo, tío El hombre de luz, de anillo... ¿A que le pongo la mano? Sí, 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 sí Se ha fastidiado ¿Vale? ¿Vale? ¡Rubo el dolor! ¡No me la llevo! ¡A ti que sí! ¡No! ¡Me caches! ¡Y no hay nada más! I'm searching the internet for bra, open, can't reach I found a tutorial video What? Would you like to see it? Sure It worked Y no me puse What? What? Fuck nigga Bueno, yo la voy a tocar con mi mano No, 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 no Todavía tiene nada que beber, ni que robar, la cámara Nos parece que acaba con todo, ¿no? Eh, ¿podría combinar algo aquí? Ah, esto lo podría hacer con la muñeca, ¿no? Y la piel No tiene sentido, bro, no es serio Claro Ah, la piel de... La piel negra del contrato este del certificado Meh, digamos que no puede ser combinado, tío Bueno, bueno, bueno Eh... Tío, ¿verdad? Bueno, vámonos Eh... Te ha arreglado eso, chico Pues ya está, por nada Por lo más arreglado no me ha dado nada Bueno, a ver si la hablo No... No... Por favor, abrí la puerta Ah... No, 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 no era ni mi línea Quiero hablar con mi mano Estás ya fuera en el bale Me quiero dormir con ella ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! Lo joder Bueno Nos vamos a jugar aquí Eh... ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Pues vamos a volver aquí, a ver si me dan algo, tío ¿Esto qué le pasa? Lo joder ¿Qué pasó ahora? No hay un descanso No hay una de las mijas Ah, lo joder Ya está Lo joder Dejante Lo joder Que no hay un descanso Y no hay de las vías Nosotros Que ni una Eso es muy bien ¡Gracias! Ahí está A ver esta vez Te sirvo mal Bueno, va a acabar tío ¿Y esto lo usaré algún día? ¡Loop! ¡Claro! ¡Loop! Necesito loop para loop ¿Esto? ¿Y cómo lo...? Ah, pero he guardado un poco de loop Y... ¡Ah! Y aquí es donde la chica... No tengo llave, no tengo nada Taladro O usted, taladro Bueno ¿La calavera se puede cojar? No, ¿puedo jugar a la máquina? ¿Esto es decir que el taladro podría servirme para abrir eso, no? Un poco brutal, pero... Bueno, pues un Uber y... No sé a dónde ir, chicos A ver si les voy a contratar a estos ¿Contrato? Ahora tengo que grabar con el USB, pero ahora mismo no creo que... Uh... Uh... ¡Ah! ¡Nada! El USB, voy a meterlo por aquí en alguien, tío. La tarjeta me dejará subir arriba, es la pregunta de esto. ¿Dónde está la tarjeta? Ahí está la tarjeta. ¿Otra vez un punto muerto? No sé, no sé, no sé. Punto muerto significa que hay que combinar cosas. Esto es mal jump, o sea, no sé para qué. Vamos a ir a jugar a... Aquí. Pero no ha funcionado, ¿no? A ver... ¿Ves? No funciona, tío. ¡No funciona, no funciona! ¡Es que no hay cosas! ¿Cómo arreglo, tío? No hay nada. ¿Cómo arreglo, tío? No sé, tío. Echazo aquí. Eh... Vamos a intentar hacer la mezcla de... 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 Entonces... A ver si me deja, no sé... La pasta de índices. Sí... Es el cadáver este. No puede ver. Taladro podría... Qué bien. Qué bien. Pues no sé, chicos. Lo fácil sería... Ir al gimnasio e intentar... Intentar... Intentar irnos, tío. No sé, no sé. Bueno, estamos en otro impas, tío. Otro impas, tío. No sabemos cómo llevar a esta chica... La moculosa... Bueno, sí. Ah, ¿podría ir al gimnasio a reventar el saco con...? No, no creo que eso funcione, ¿no? ¿Por qué...? LOL ¿Qué? ¿Qué? ¿Y cómo hago para...? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Quién crees que eso? No, no. No, no. O sea... Ah, el brazo, el brazo... Lo combino con el brazo. El brazo. El brazo. El brazo lo combino con esto. LOL Vale. Qué locura, Stary, tío. Qué locura, Stary, tío. Ones... LOL 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 ¿Qué? Y si realmente quiero ser alguien en la comunidad de fitness, no puedo conseguir un solo grano de efectos innecesarios. Y eso es muy duro. Cada año, perdón. Pero tengo que ir antes de llegar a mi pulso. Vengan a la venta de entretenimiento en la pier. Luego veremos qué va a pasar. ¡Puede! ¡Nos vemos! Bien, ¿no? Vale, yo sí, lo veo. Bueno, se ha ido esta tía. Y aquí no hay nada que me puede llevar, ¿no? Y aquí sigue sin ver nada. Vamos, Lance. Se han hecho traer algo a este hombre. No sé el que será. Pero al menos estamos a las olas. Esto. 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 Este. Esto. Esto. Este. Esto. 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 Bueno, me he confundido, le voy a dar las cerillas pero no le da nada. Bueno, a ver si estoy muy bien. ¿Dónde está el perro? No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Ah, será aquí la tía, a correr, vamos allá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ooooooh A ver si tengo que usar el logro Bueno, el primero El anillo ese que tenía con el lubricante O esto está para hasta nada Ay, el lubricante me servirá ¿Y esto tiene el logro? Bueno, vale Dale Pues nada, se ha roto ahí Y ha desaparecido el mundo Debe ser que se haya caído para aquí Debe ser que se haya caído para aquí Bueno, pues vamos persiguiéndola chicos Bueno Bueno, pues vamos otra vez para Para el Uber ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Heche 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 ¿Qué haces con eso pues? Está todo desaparecido. Yo lo necesitaba para mi propio cuerpo. Y es creado de ingredientes orgánicos. Y no solo se crean en árboles. Si te lo digo, ¿qué necesito para hacer este proceso de proteína? Vale, entonces me tengo que ir allí. Ya lo pillo, ¿sabes? Nos vamos aquí. Bueno, hemos pasado de estar anclados a hacer algo. Entonces aquí mezclo lo que me dé a mí la gana. Entonces aquí tengo que mezclar el cucumber. Cumber. Cumber. What? Entonces tendré que echarle todo lo que tengo, la pasta. Si se lo pago. Esto, si lo pago. Esto. 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 ¿Algo más, tío? Es que me falta, tío. Ah, el... Bueno, esto no me he dicho que no. El bote de mierda este que me voy a usar a fin. Ah, pena. ¿La piel? Esto es loco. Ahora un foil. Pues... Hasta aquí estaría, ¿no? Me faltan ingredientes. Aquí le diré a esta güerris. Le han quedado los guarros. Lo tengo más arriba. No puedo coger las folipándidas. Vamos. No faltan ingredientes, tío. No faltan ingredientes. Porque... Yo de los cojo, tío. Los ingredientes. Timber se ha quedado ahí. Eh... Cerillas. Eh... Luv. ¿Podría usar algo de Luv, tío? No, Luv se ha cogido de ahí. No, Luv se ha cogido de ahí, en verdad. Esto, tío. Nah, tío. Tienes que ir el... El hueso. Esto. Me faltan ingredientes para esto, tío. Me faltan ingredientes para Lefty. Me faltan ingredientes para Lefty. Me faltan ingredientes para que no se lo quede. Me faltan ingredientes para que no se lo quede. No se lo quede. Y no puedo coger nada. No se lo quede. Bueno, pues ahora sí creo que me he quedado atascado. Esto. Podría ir a la tienda de la abuela esta loca. Y aquí, pues... Vamos a poner ya. Nada. Fuera. ¿Puedo coger algo esto? No puedo comparte nada. No puedo comparte nada. Si te veo un contrato... Mira, te veo esto. ¿Te veo esto? Mmm... ¿Te veo esto? ¿Te veo esto? ¿Esto? 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 Nada, tío. No tengo nada que llevarme. Bueno, me lo he llevado fresquito. A ver si me lo puedo apagar. Y se lo vea alguien atrás. A él. Toma. ¿Qué estás esperando aquí? Pues nada, tío. Al gimnasio. Toma. Algo fresquito para tu musculeta. Bueno, yo voy a... No. No, no. 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 ¿Puedo tirar esto encima? Sí, o eso sí. ¿No he metido la pasta o sí? Bueno, no sé, tío. Vamos a intentar esto a ver si conseguimos hacer el potín. Y si no, pues yo creo que nos vamos a ir a dormir. Porque la pasta de dientes creo que no la ha metido. Correcto. ¿Qué te hago, qué te hago, chico? Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, yo creo. Porque no se me ocurre nada y yo también me estoy deshidratando. Oh, inventario, que tengo un inventario nuevo, tío. Ah, que se ha deshecho. ¿Qué lo hacemos? Así que nada, chicos. Suscríbete, dale like, se felices. Y seguir hablando de las churras en sus aventuras por perder la virginidad. Chao, chao. No olvides suscribirte, darle like y revisar mis últimos vídeos. Subscribe, give me a thumbs up and check my other videos.